El Gobierno de España ha aprobado una norma sobre el uso de mascarillas durante la crisis del coronavirus que empieza a partir del 21 de mayo. Es obligatorio usar mascarilla en la calle y espacios al aire libre como parques y plazas. Es obligatorio usar mascarilla en lugares cerrados donde haya más gente y no podamos guardar la distancia de seguridad de 2 metros. ¿Quién está obligado a llevar mascarilla? Las personas mayores de 5 años. Los niños entre 3 y 5 años no están obligados a llevarla, pero sí es recomendable. ¿En qué casos no tienes que llevar mascarilla? Si eres una persona con dificultades para respirar. Si el médico te dice que no la uses por problemas de salud. Si eres una persona con discapacidad o dependiente con alteraciones de conducta que hacen que no puedas llevarla. En situaciones en las que no es posible su uso, como por ejemplo comer o beber. Y en situaciones de urgencia. ¿Qué mascarilla puedo usar? Puedes usar la mascarilla que quieras, pero el gobierno recomienda las mascarillas quirúrgicas o higiénicas. Lo importante es que la mascarilla te tape nariz y boca. Además del uso de la mascarilla, el gobierno recuerda que es muy importante continuar con la distancia de seguridad de 2 metros y el lavado frecuente de manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!